bueno buenas tardes aquí estamos con michel quintero que nos visita desde armenia a volar para pente en empresa quindio aventurero en buena vista quindio como te sientes bien emocionada 4 5 7 wow ¡Wow! ¡Wow! Yo siento muy fuerte ¡Sí! ¡Wow! Yo pensé aterrada en ese momento ¿Quién haces? ¡Michel! ¡Ah, Michelle! ¡Bien! ¡Mi cuerpo! ¡Sí! ¡México! ¡Wow! ¡Más allá! ¡No me gusta! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡No me gusta! ¡No te vas conmigo! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Justá vio dos sus nejárdenas, para que no se sientes movimientos! ¡Hola! ¡Hola! El río, si ves el río calma Sí Ahí ya se fue allí ¡Wow! Creo que tengo miedo a las alturas ¡Suscríbete! 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 Creo que le estoy sentado ¡Suscríbete! ¡Pero sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Subtítulos en la ciudad de México